Y empecé a atreverme a hacer más cosas en la escuela y recibía recompensas de eso, en el sentido como, bien Hernán, eso está bien, una buena nota, un buen comentario. Es duro el proceso del teatro, las críticas, e iba avanzando y avanzando y sentía que era algo que podía hacer bien, por lo menos en la escuela de teatro. Entonces como que ahí empecé a agarrar un gusto de como ir perfeccionando ciertas cosas y que me decían profesores, compañeros y compañeras que me salía bien. Entonces como que ahí le fui agarrando un gusto y fui aprendiendo y fui interesándome más, como que por ese lado fue. Y saliste en el 2010, ¿no? Salí en el 2010. ¿No han pasado tantos años? Son 13 años, ¿no? 13, pues. 13 años ya que salí. Viste, me decís que sí me siento viejo. 13 años ya que salí. Yo salí hace más, pues. No, no salí hace más. Ah, viste. Salí hace dos años. Dos años después, pues. Pero tampoco. ¿Cuántos años? Yo me considero joven, 33. Ah, sí. Somos jóvenes, Nantes. Somos unos lolos. Somos unos lolos. Los 30 son los nuevos 20. Sí, después vamos a decir otra cosa a los 40. Obvio, hay que mantener ese discurso. Pero sí, el teatro fue algo que fui descubriendo en el camino con, como con el estar estudiando, la experiencia ahí. Igual te pusiste en Mateo también, pues te enfocaste en eso y como te gustó, quisiste como avanzar también. Sí, como que tengo una obsesión con hacer mal las cosas que quiero aprender. Entonces, como que era mi trabajo, como tratar de llegar con lo más presentable. Que a veces eso juega en contra, porque estáis pensando tanto en hacer las cosas bien que te empezáis a poner rígido o te ponés cuadrado. Y que bueno, volviendo a lo del baile solo un poco, es como eso también lo que pasa. Cuando estás preocupado demasiado de hacer las cosas bien, de repente no fluye la coreografía. Hay que disfrutar un poco más. Eso se nota, sí. Y creo que eso, ya después de salir de la escuela de teatro, como que fui aprendiendo. ¿Y cuál fue tu primer trabajo después de salir de la escuela de teatro? Mi primer trabajo al salir de la escuela de teatro. Como actor, claro, porque pasé seis meses trabajando en el Banco Santander como anfitrión. Y después de eso me llamaron a un casting. Ojo que antes había trabajado en teatro. Desde la escuela me habían llamado a participar en algunas obras que armaba gente de la misma escuela. Yo estudié en Duboc. Entonces como que me llamaban porque tenía buenas referencias de los profesores. Entonces me llamaban a trabajar. Había ya tenido experiencia en teatro. Pero después de trabajar en el Santander, en el 2011, me llamaron a la tele, a un casting. ¿Aquí mando yo? Aquí mando yo. La tele serie. Ah, o sea, pasaste el casting directo. ¿Fue como que entraste igual directo a la tele? Había tenido como unos cinco castings antes y este funcionó. Así que bien. Y algo que siempre digo o hablo, como que no tengo vergüenza de hablar, es que la diferencia de los otros castings que hice con este, en el que quedé, fue que yo tenía una... Tengo una tía que trabajó muchos años en televisión. Y ella pasó mi currículum directo a Kenneth Rencoret. Que no quiere decir que por eso me hayan metido, pero tuve la oportunidad de que tuvieran mucho más ojo. Como, ah, ya mira, el sobrino de él, veámoslo, veamos qué tal. Y funcionó para ese personaje. Y ahí entré. Y ahí empezaste a navegar también en el mundo de las teleseries, que es un mundo completamente distinto al teatro. Es distinto al teatro. No tanto por la forma, o bueno, sí, sí, la forma de actuar, pero es distinto también por lo que rodea. Como llegáis a actuar en una teleserie, está todo ordenadito, te tienen la ropa, el actor parte del elenco, no es que te traten como rey al tiro, pero hay un cuidado, tú solo tenés que llegar a actuar. En cambio en el teatro hay todo un trabajo más en equipo, desde la creación, desde cómo lo montáis, todo lo que tenéis que armar para contar mis historias. Ensayos. Ensayos y todo eso, pero sí, pues fue bacán llegar a la tele y yo no pensé que... Era una de mis metas estudiando, nunca tuve como esa sensación de no, las teleseries son algo vacío, yo quería llegar a las teleseries y pasó. Es buena rama, como que estamos hoy como, no sé si está como establecido, mucha gente piensa que la tele es como media frígola y las teleseries como que son parte de eso, pero es parte también de la pega del actor, porque el actor de repente le gusta mucho las tablas que el teatro, pero también le gusta desarrollarse en la televisión, que son como paralelos de cierta forma. Son ramas distintas, si bien algunas veces o muchas los temas que se tocan son frívolos, otras veces no, otras veces se tocan temáticas que a la gente le importan o las teleseries cumplen un rol como muy de apoyar, de entretención y también como de acompañar, no apoyar, acompañar a la gente. La gente ocupa mucho la televisión a veces como compañía y con una historia que es entretenida y los sacáis de un mal rato. Y claro, hay actores y actrices que se van en la serie y como, no, es que yo no trabajaré. No sé, yo creo que si los llaman y hay un trabajo, dije un garabato, perdón. Aquí se puede igual. Ah, sí. Sí, se puede. Buena boja. Mira con... No, no, no. Nada, como que ya lo pueden tomar como algo, no, es que no es tan serio. Igual si estáis ahí, si entráis ahí, veis cómo se trabajan y la técnica que hay que utilizar para trabajar en teleseries, no se miraría tan en menos. Gracias.